La voz Kids 4 celebró ayer sus últimas audiciones a ciegas en Telecinco, cerrando los equipos de Melendi, Rosario Flores y Antonio Orozco. Sin embargo, los dos primeros fueron los que llegaron antes a los veinticuatro talents que necesitaban, mientras que el catalán tuvo que seguir escuchando a más niños para poner el broche de oro a su gando. Esta situación hizo que, mientras actuaban los pequeños, Rosario y Melendi estuvieran ya girados. Fue entonces, cuando a Orozco solo le quedaba una plaza en su equipo y llegó Flory. Una artistaza de Huelva que pisaba el escenario como si fuera una adulta. Cantando Stone Cold dejó boquiabiertos a los tres coaches que se levantaron de sus asientos para aplaudir y, aún así, ella calmó sus nervios. Los últimos eran los primeros, decía Orozco feliz por no tener que luchar con el resto de compañeros. Rosario y Melendi se quedaban con un gesto que dejaba entrever que hubieran luchado hasta el final por ella. Quizá, en los inicios de las audiciones, el fallo de los coaches es girarse tan pronto y no dejar tiempo a escuchar al resto que vienen después. En primer lugar, el terrorismo ya estaba en cuenta.